Mi ley ayuda a la clase media, comienza a cerrar bocas, cerrar bocas de los kirchneristas, de gente que está en contra. Como vamos a ver, elimina intermediarios, da contención social, ayuda a los estudiantes y a los padres de familias de clase media. O sea, una serie de medidas que eran necesarias, que claramente se estaban esperando. Fórmula de jubilados, porque eso estaba en la ley ómnibus. Vas a sacar una nueva fórmula, porque eso es muy importante, Javier. Mira, nosotros cuando mandamos el proyecto, nosotros teníamos una recomposición para los jubilados. Porque de hecho, con la fórmula actual y acorde a nuestro escenario macroeconómico, los jubilados iban a estar perdiendo dos puntos del PBI. Y nosotros estábamos por los problemas de los rezagos de precios y políticas y fórmulas. Y vamos a poder recomponerle un punto y medio del PBI a los jubilados. O sea, nosotros le íbamos a dar un punto y medio. Nosotros la cuestión social, es más, les propongo que lean en algún momento el documento que sacó el fondo cuando nos validaron el programa. Esos ponderaron fuertemente toda la parte social, no solo por cómo estábamos planeando la recomposición de los jubilados, sino también la política social en materia de lo que tiene que ver con la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que la estamos duplicando, y las mejoras en la tarjeta alimentar. Y ahora agregamos un nuevo capítulo de contención social, pero para la clase media, que tiene que ver con darles vouchers a las familias para que puedan hacerse de los útiles, y al mismo tiempo, para que los chicos no pierdan al colegio que están yendo por falta de financiamiento, brindarles una contención financiera para que puedan seguir yendo al mismo colegio. O sea, el gobierno le va a dar vouchers a aquellas personas que no puedan pagar la cuota del colegio y los útiles. Vouchers para los útiles, sí, y para lo que tiene que ver con la ropa, si necesitas ropa. Y por otra parte, lo otro que vamos a dar es financiamiento para que no pierdan el colegio porque no pueden pagar la cuota. Porque eso es un tema muy importante, porque no solo está el malestar de los padres de tener que sacar a su hijo del colegio, lo cual es tremendo, es tremendo también para los chicos, porque imagínate que tiene un conjunto de compañeritos y sucede que empieza con que tiene que cambiar de colegio. Ah, te mata, te destroza, te destroza la cabeza. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando en todos esos temas, no solo eso, ¿no? Porque nosotros también estamos trabajando mucho en la contención social. Muchos de los problemas que aparecen mediáticamente desde los medios kirchneristas, es porque patalean, porque le estamos gritando el negocio de la intermediación. Bueno, clave esto último que acabamos de escuchar, muy clave, le quita el negocio de la intermediación. Ahora vamos a analizar igual los otros puntos, pero quiero arrancar con esto. O sea, por eso es que lloran los K. Por eso es que están desesperados, porque pierden sus cajitas. Pierden sus miles y miles y miles y miles y miles de pesos. Entonces por eso te saltan desesperados a la yugular. No quiero volver a hablar del tema, digo algo corto y lo cierro acá, porque ella me tiene aburrido. Pero es lo mismo que pasa con Lali Depósito. Perdón, como diría mi ley, Lali Depósito. Ella está atacando al gobierno, está desesperada y todos los artistas están desesperados. Y Suárez está desesperado y todo, porque van en contra de su bolsillo. Que su bolsillo iba en detrimento, iba en contra del bolsillo de los ciudadanos. O sea, nos sacaban a nosotros, nos expoliaban, nos agarraban, nos daban vuelta y nos sacudían para sacarnos todo lo que pudieran. Para después darle a la señorita Lali Depósito y que cobre 200 o 300 mil dólares por un recital. Después al señorito Adrián Suárez para que haga su peliculita. Que ellos no presionan, ni voy a consumir la peliculita de Adrián Suárez, ni tampoco voy a consumir la musiquita de Lali Depósito. Y sin embargo sí me lo cobran. Así con todo. Bueno, se acabó. Mostraré antes también un video de Janina Lava Torre que decía... Tiene que ir para el hambre de los chicos esa guita, no para estos músicos. Pero bueno, volviendo al tema clave de este video. Contención social, clave. Ya lo dije en otro video. Esto se puede para un liberal clásico, un Giacomini, que no lo digo criticando, me parece un excelente economista, pero él es mucho más fanático de seguir las reglas y que no digo que esté mal. Acá no estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es, para alguien más purista, lo que estaría haciendo en mi ley es regalar plata. Plata de todos. Sería populismo, sí. Sería una medida socialista, sí. Ahora, en este interín entre pasar de un socialismo puro, que es lo que dejó el kirchnerismo, a una etapa liberal, hay un intermedio en el cual hay cosas que el liberalismo va a resolver, pero en un mediano plazo, no en el corto. Entonces, me parece que estas ayudas, podríamos decir que son necesarias. Si no queremos que los chicos pierdan la escolaridad, que pierdan de ir a las clases, o que pierdan de comer, o que los comedores dejen de haber comida. O sea, hay que hacerlo. Se tiene que entender. Me parece clave este financiamiento para que no pierdan el colegio. Clave. No queremos que los chicos dejen de estudiar. Son el futuro. O sea, es totalmente necesario que puedan seguir estudiando. No se les puede cortar ahí. Entonces, estos vouchers, estos vouchers para la educación, para útiles, son realmente muy necesarios. Estas ayudas para los padres que no puedan pagar la escolaridad en colegios privados, hoy son necesarios. En un futuro no van a ser necesarios. La gente va a poder pagarlos, los sueldos van a ser mayores, todo va a ser distinto. Ahora, hoy, tomar esta medida populista, antiliberal, socialista, estatista, no digo que esté bien. No, desde un punto de vista liberal purista, no estaría bien. Pero digo que es la única forma que hoy, con las herramientas que hay, se puede solucionar esto. Y para mí, con el hambre y la educación, en día en especial de los chicos, no se jode. No se jode. O sea, una cosa son los ideales que uno quiere tener, liberales, por ejemplo. Y otra cosa es la realidad. Y la realidad te choca. No digo que la realidad choque con el liberalismo y que no se malinterprete. Digo, choca solamente en esta etapa de pasar de un sistema a otro. Es como el engranaje en cuanto se empieza a ajustar. Cuando se ajusta, listo, pum, ya pasamos a la siguiente máquina. Esta la dejamos obsoleta. Nunca funcionó, fue un desastre. Ahora, ese intercambio donde se unen las dos ideas. Hay cosas del liberalismo que no son aplicables de inmediato, ya, urgentes. Entonces no te queda otra. Y otro tema también, final, con esto cierro. La recuperación de los jubilados, que lo he hablado hasta el cansancio. O sea, también lo hemos discutido en el canal de Anima Digital, en el programa de Táctica Liberal, todos martes y jueves a las 7, si quieren verlo. Lo hemos discutido mil veces ahí. O sea, la ley omnibusía a favor de los jubilados. ¿Y qué quedó? Lo peor. Lo que ya había, lo que dejó el kirchnerismo. Una destrucción absoluta de los salarios de los jubilados, de las jubilaciones. O sea, votaron, los que votaron en contra, votaron en contra también de los pobres jubilados. Bueno, esto, si mi ley, no sé, lo va a sacar por decreto, si va a hacer un plebiscito para seguir con la ley omnibus, si lo va a volver a tratar fragmentada la ley. Pero lo tiene que hacer y tiene que ir por ahí, porque parte de la contención social imprescindible para mí. Primero los menores, después los jubilados. Y el resto después vemos. O sea, me parece que esos son los temas primarios más importantes en donde, repito, si quieren llamarlo socialismo, populismo, ahí por ahora lo tiene que hacer. Después se utilizarán otras herramientas, que son las que él ya está planteando, para solucionarlo a largo plazo. Porque además el populismo te lo soluciona hoy, nada más. O sea, te lo va a solucionar estos meses. Como veíamos en un video anterior, se dio una recuperación económica en formato de recuperación en B. Y esto va a llevar unos meses. Y en estos meses, bueno, habrá que ayudar a esta gente. ¿Yo estoy dispuesto a de lo que a mí me sacan del Estado ponerlo ahí? Sí, creo que ustedes también. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que me saquen para financiarle el currito a Lali o el currito de Gran Suar, como decía al principio. Ojo, ahí no. Tampoco somos boludos. Pero para estas cosas, me parece que la contención social es clave. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan. Si creen que esto está bien, si creen que está mal. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gustó el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate de Comota. Hasta la próxima. Chau.